El cantautor, concertista y compositor Manuel Chaprado, es uno de los mejores exponentes de la música popular andina. Manuel Chaprado Manuel Chaprado nació en 1955 en Pukio, departamento de Ayacucho, pueblo mágico de Arguedas, ubicado en la cordillera de los Andes. Yo soy quechua hablante y también castizo por una doble herencia cultural. Mis abuelas respectivamente, una era quechua y la otra era castiza, un poco la usanza antigua. Entonces crecí bajo la tutela y la sombra de estas dos grandes vertientes culturales. Madre quechua, madre andina, orgullosa de tu historia. Nuestro pueblo, nuestra tierra, necesitan tu coraje. De profundas raíces andinas ha sabido adecuarse a los cambios y transformaciones en el mundo y ha asumido el reto de fusionar los sonidos de las raíces andinas y urbanas para sacar a la luz una propuesta fresca y a la vez madura. Creo que en el lomo de las cordilleras, en el litoral peruano y también en la ceja de las montañas, la música andina está presente. Su trayectoria comenzó muy temprano, a los 12 años, motivado por la tradición musical de su comunidad, integró diferentes conjuntos musicales y recopiló las melodías andinas de los pueblos indígenas de las diferentes regiones del país. Alternando con concertistas de España, Chile, Alemania, Checoslovaquia, Suecia y Estados Unidos. Participó en eventos internacionales para guitarra y editó junto al concertista Raúl García Zárate y Javier Echecopar el libro denominado Música para Guitarra del Perú. Haciendo un alto en sus recargadas actividades, nos dio el siguiente mensaje de integración. Un abrazo a toda la comunidad andina. Sé que están trabajando duro por la integración andina, están trabajando bastante por incluir a los pueblos originarios, por respetar nuestras identidades culturales y eso creo que es sumamente valioso y a todos los que elaboran en la comunidad andina, pues muchos parabienes y éxitos en su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!